Muy buenas tardes, mi nombre es Manuel. Les presento a Ruth, ella fue la primera persona que se casó acá en la isla. Por favor Ruth, cuéntanos tu experiencia. Hola a todos los seguidores de Isla Doña Inés. La verdad es que aquí viví una experiencia maravillosa que voy a recordar por toda mi vida. La verdad es que encontrar un lugar donde iba a declarar mi amor fue un poco difícil hasta que me topé con esta isla maravillosa que goza de encanto natural, además de un espacio súper amplio para poder traer a los invitados. Creo que fue una de las mayores experiencias y de verdad que ha sido maravillosa. Cuéntanos de su experiencia gastronómica. La verdad la comida súper rica, todo local, es algo bien importante a la hora de poder atender a los comensales. Todo fresco, aparte de no solamente el sabor del alimento, la vista maravillosa que tiene el lugar y el centro de eventos es muy recomendable. Yo de verdad estoy encantada con este lugar. ¿O sea, recomendaría a la isla Doña Inés? Sí, a todos los seguidores de la isla Doña Inés que están buscando hacer su evento, están buscando un lugar, no sé, donde casarse, donde celebrar un cumpleaños, donde hacer una velada. Queda 100% recomendada, de verdad la atención es completa, desde que uno ingresa hasta que se va, siente el cariño de la gente que trabaja acá y de verdad que se agradece. Así que 100% recomendado, si usted está buscando un lugar, este es el lugar. Muchas gracias Ruth. Gracias a ustedes, muchas gracias.